Música Vamos a seguir trabajando por el pueblo de Cárdenas Así lo hemos hecho estos dos años que llevamos al frente de la administración municipal Si la gente quiere que sigamos adelante, vamos a seguir A mí no me queda más que agradecer a los ciudadanos el respaldo que nos están dando Así lo enfatizó en una entrevista el presidente municipal de Cárdenas, Rafael Acosta León Al opinar acerca de la encuesta de Foro Ciudadano Que coloca a Acosta León en el primer lugar de las encuestas de los 17 alcaldes de Tabasco Para una posible reelección Pues agradecer al pueblo de Cárdenas ese respaldo que nos dan Esa parte, créeme que nosotros tomamos con mucha responsabilidad esa parte Con los pies bien puestos sobre la tierra Y decir que vamos a seguir trabajando Y si el pueblo nos da el apoyo, el respaldo nuevamente Seguiremos adelante y haremos uso de ese derecho constitucional Que nos da nuestra carta magna y la ley electoral Para volver a participar como candidato a la presidencia municipal Recordemos que toda encuesta también es una fotografía del momento Entonces tenemos que seguir el ritmo Tenemos que seguir trabajando No confiarnos desde luego Y no porque se dé una encuesta, un resultado a nuestro favor Pues ya echarnos a la maca o cruzarnos de brazo Nosotros vamos a seguir trabajando Prueba de ello es el día de hoy A dos días prácticamente que termine el año 2017 Estamos generando esta acción Y vamos a estar pendientes de todos los días Hasta el último día, el último minuto Que esté como presidente municipal Fernando Mayán se va solo Así sucede cuando se va un líder del PRD La militancia se queda Además estamos hablando de una persona Que estaba más afuera que adentro Esto lo reveló el alcalde Rafael Acosta Al opinar de la renuncia al PRD De Fernando Mayánz Canabal Para integrarse a las filas de Morena Pues se van solo Yo creo que cuando se va un líder se va solo La gente se queda, la gente sigue estando Prueba de ello es que el PRD sigue firme Sigue fuerte en todo el estado Y pues si se va, se va el solo Y además de eso Pues es una persona que Que ya estaba más afuera que adentro de hace tiempo Y creo que buscó el pretexto adecuado para salirse Pero bueno, le deseamos lo mejor Que le vaya bien Y nosotros seguiremos trabajando Y construyendo desde el PRD Desde no irnos con algo del momento Sino estar en algo sólido Que es el PRD Y en este caso pues vamos en alianza Con otros partidos a nivel nacional Que es el PAN ¡Suscríbete al canal!